Un sol otoñal brillaba diáfanos sobre las últimas reliquias de selva virgen e incendiaba la flamígera fronda roja de los cervales. El aire era todo silencio y claridad. Los ojos llegaban a dolernos de tanto mirar. Al principio el tren iba vacío, pero en su marcha se fue llenando de estudiantes de bachillerato camino del instituto, hasta que el vagón quedó atestado. Nos envolvió una vara honda bulliciosa de voces alegres, de olor a sudor, de charla ininteligible, de apetitos sexuales insatisfechos. Tal situación se prolongó por una media hora, hasta que en una estación del trayecto los estudiantes desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El tren volvió a quedarse desierto, hasta el punto de no oírse ni una voz. Mi amiga y yo compartimos una tableta de chocolate. Mientras lo masticábamos, contemplábamos el paisaje exterior. Una lluvia de luz se derramaba plácidamente sobre el terreno. Como si miráramos al revés por unos anteojos, distinguíamos nítidamente los objetos más remotos. Mi amiga se puso a silbar por lo bajo retazos desentonados del estribillo de John y Bigood. Los dos permanecimos silenciosos. Hasta entonces, nunca habíamos permanecido tanto rato en silencio mientras estábamos juntos.